Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 22 de febrero y usted está viendo ya el título Incertidumbres y expectativas. Nos referimos a externas y locales. En lo político, en lo económico y en lo geopolítico. Vamos por partes porque justamente estos tres capítulos los hemos tratado con tres entrevistados. Primero con el analista internacional Claudio Fantini que se refiere obviamente a lo que va a suceder mañana que se ha denominado ya el F-23 en Venezuela que Fantini no duda en comparar como un día de como el desembarco de los aliados en Normandía con otra característica, ponderando si es así de alguna forma que se le ha atendido una suerte de celada a Maduro por parte de la oposición que hoy gobierna a través de Guaidó. Pero además advierte a las superpotencias cómo actuar en la región y por qué no haber tomado algunas medidas preventivas porque señala que puede convertirse Venezuela, de resulta de lo que pueda suceder a partir de mañana, en un agujero negro y no dudó también en mencionar o denominarlo como un riesgo riesgo de iraquización de Venezuela. Vamos al tema económico, eso lo tratamos con el economista Fautos Potorno. ¿Qué pasó? Como veníamos diciendo las semanas pasadas, todo enero y lo que iba es febrero, se terminó la Pax Cambiaria o estamos todavía en el debate si el fenómeno inflacionario es monetario, fiscal o de expectativas más revividas en un año político como el presente. Pero además con otra pregunta, sea quien sea quien gobierne a partir del 10 de diciembre próximo, si revalida títulos esta administración de Cambiemos o hay otra administración. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Va a haber alguna redefinición? ¿Qué se ha conversado en estos días entre los miembros de la misión del fondo y los hombres de gobierno y los hombres de la oposición? ¿Habrá que redefinir lo que se llama el perfil de los vencimientos de la deuda futuro? Y en tercer lugar, lo político local con Jorge Giacobbe. Jorge Giacobbe, que continúa sosteniendo que Cristina Fernández de Kirchner no se va a presentar como candidata. Si es así, si hoy por hoy actúa en las expectativas como contrapeso del oficialismo, ¿qué va a pasar con los candidatos del oficialismo? Eso también señala Jorge Giacobbe, es una incertidumbre. Y también con él conversamos algo que se viene también comentando en las últimas semanas sobre la posibilidad a futuro de una reforma constitucional, de transformar el actual sistema presidencialista en un sistema parlamentario, porque hoy por hoy como están repartidos los tantos, es evidente que un oficialismo sin un acuerdo con el parlamento no puede hacer funcionar el país. Por eso dijimos incertidumbres, pero también expectativas. ¿Expectativas por qué? Porque exactamente en una semana el presidente de la república va a estar, como dicen los americanos, exponiendo el Estado de la Nación en el discurso inaugural, el 1 de marzo del 137º periodo ordinario de sesiones. ¿Cuál va a ser el tenor de ese discurso? ¿Habrá autocrítica o habrá propuestas para lo poco que resta de su mandato en también línea con reafirmar de alguna forma su intención de ser reelecto? Y entonces, este primero de marzo próximo, la pregunta es ¿será el definitivo lanzamiento de la campaña de Cambiemos? Por eso titulamos esta columna Incertidumbres y expectativas. Hasta todos los momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!